Ooooooola muy buena gente, soy WOLVECHED chavales y volvemos a los vídeos de FIFA MOBILE 22 Empezamos nueva semana, vamos a ver si hoy anuncian algo Y hoy lo que vamos a hacer en este vídeo es sorteos chicos, sorteo pases estelares Pero antes de nada me quedaba una camiseta para enseñaros del pack del último pedido de su fútbol chicos Aquí la tenéis, la última que no habéis visto aún, la del Lace Pick, la del Red Bull Lace Pick Está muy guapa esta y no sé si se ve por aquí pero como siempre WOLVECHED y el 11 a la espalda ¿Vale? SoFootball ya sabéis que tenéis el código WOLVECHED para el 8% de descuento Y chicos si pedís determinadas camisetas ya sabéis que tenéis camiseta gratis ¿Vale? Pero hay mucha gente que no lo usa así que leeros en la descripción, os dejo todas las instrucciones para conseguir la camiseta gratis Cuando hagáis un pedido así que estar atentos, SoFootball Dicho esto, vámonos para FIFA Ya estamos aquí chicos, no sé si habéis visto que han metido esta oferta doble del tema esta de las gemas Yo sinceramente el tema de las gemas para hacer los anuncios y tal estoy pasando un huevo Pero bueno que sepáis que lo tenéis aquí Y chicos, pase estelar Esta semana como habéis podido ver y como os dije el jueves pasado no teníamos sorteo especial de cartas como hemos tenido los últimos meses Cada semana, semana, semana hemos sorteado aquí en el canal ya sea en Twitter o en Instagram Un jugador ¿Vale? A partir del jueves, que el jueves sale la League One chicos, la League One no la Liga Que mucha gente está planificando cosas para la Liga Sale la League One antes del jueves que viene Que volverá a salir la Liga ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Ya volveremos a hacer sorteo de cartas especiales con dos jugadores de la League One Seguramente de 102 de media Pero chicos, he decidido que como para los más fieles que últimamente está el canal bajito y tal Sortear nada más y nada menos que 5 pases estelares más 5 chicos, pases estelares más ¿Vale? El pase de los 100 capítulos donde al final podéis conseguir pues ese Roberto Carlos de la Tierra de Izquierdo tan deseado ¿Cómo lo podéis conseguir chicos? Pues lo haremos única y exclusivamente aquí en este vídeo y en el canal de YouTube ¿Vale? Voy a dejar hasta... yo creo que lo vamos a dejar hasta el domingo ¿Vale? Hasta este mismo domingo ¿Qué día sería domingo? Domingo sería día 11 ¿Vale? Hasta la hora del reinicio Día 11 hasta la hora del reinicio para poder participar ¿Cómo tenéis que participar chicos? Pues muy fácil Seguirme en mi cuenta de Twitter Que la voy a poner por aquí abajo No, por aquí abajo ¿Vale? Como me va a ayudar Toño Que es un amigo mío que siempre me ayuda a gestionar los sorteos de los pases Los que os ha tocado ya habéis podido hablar con él porque os meto en un grupo para gestionar la compra del pase ¿Vale? El jueves pasado solteamos dos pases en el directo de Twitch así que estar atentos también a los directos de Twitch si queréis conseguir un pase Pues me va a ayudar a hacerlo Vamos a seguir también a la cuenta de Twitter de Toño que la voy a dejar también por aquí abajo ¿Vale? Dos pasos Tercer paso, obvio, estar suscrito en este canal de YouTube Y último paso, no menos importante chicos Os voy a pedir que pongáis en la caja de comentarios Tenéis que poner un comentario Podéis poner lo que queráis Pero aparte tenéis que dejarme un número entre el 1 y 10.000 ¿Vale? Un número, el que vosotros queráis entre el 1 y el 10.000 ¿Vale? Si no lo acierta nadie, no pasa nada, lo volvemos a soltear O pondré los números que más se acerquen al número que salga en el sorteo Que lo voy a hacer con una aplicación ¿Vale? Si hay varias gente que ha puesto el mismo número, tranquilo Si hay más de 5, obviamente pues lo sortearé entre toda esa gente Haré un segundo sorteo ¿Vale? Pero la verdad es muy 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 difícil Si no, pues todos los números que se acerquen más al número que vaya a salir en el sorteo Se llevarán esos 5 pases Y yo os escribiré a... en el propio vídeo ¿Vale? Para que me paséis vuestros datos para poder contactar vía Instagram o vía Twitter Así que estar atentos a los comentarios del canal Cuando yo os escriba a partir del domingo Supongo que el ganador ya lo daría yo el lunes 12 de septiembre ¿Vale? 5 sorteos para uno de vosotros Y entre medios ya nos va a pillar también el sorteo de la League One ¿Vale? ¿Lo habéis entendido o no? Seguidnos a la cuenta de Toño La cuenta de... WorldVHD de Twitter Está suscrito al canal Dejar un comentario de un número entre el 1 y el 10.000 en este mismo vídeo Y como extra, si queréis, estén a cuenta Me podríais seguir también en el canal de Twitch ¿Vale? Para que os lleguen las alertas Pues nada chicos, mucha suerte Yo al final me cagué Tengo... sigo teniendo 11.000 FIFA Points ¿Vale? Recargados aquí para cuando salga algo Al final la oferta de la venta fresh duraba una semana Yo me cagué un poquito Y al final no tiré para conseguir a... A Gully Pero me lo estoy pensando aún Y a lo mejor nos la jugamos antes de que se acabe ¿Vale? Dicho esto Voy a abrir todo lo que tenemos por aquí Porque tenemos algún jugador especial ¿No? Sé que muchos de vosotros estáis un poco moscas Con el tema de que hay que hacer demasiados SBCs Y hay cartas extintas Por ejemplo en mi mercado aún se pueden conseguir los jugadores de 92, de 89 Relativamente fácil ¿Vale? Los de la Premier han vuelto a bajar a 800k Pero sé que a mejor está un poco desequilibrado El tema de que consigues pocas monedas en el evento Y tienes que gastar muchas para conseguir los SBCs Y al final la recompensa que consigues está muy pero que muy devaluada De cara al mercado Así que es un evento para sacar recompensas y quedártelas y mejorar media en el equipo Porque si te vas a gastar toda esa pasta en SBCs Bueno ya tenemos a Jovi y a ver quién nos ha salido más Henderson De... bueno aún vale algo Mira, incluso vale más que el otro Pues bueno, nos han salido estas dos cartitas Y antes de acabar Repasar tres cosas que me estáis preguntando mucho Tema Laudrup Lo último que supimos es que esta misma semana Estamos ya a martes Eh... Pues dijeron que dirían algo ¿No? La solución que van a dar Porque hay mucha gente que consiguió ese Laudrup Y no han dicho nada Estamos a martes Dicho esto Nuevo evento Esta semana jueves tocaría algo Pero ayer Que es lunes Deberían haber anunciado la cartita ¿Vale? Hoy ha empezado la Champions League Sería lo lógico Que saliera algo de la Champions League ¿No? Podría cuadrar perfectamente Si lo hubieran planificado bien También os digo una cosa Mañana miércoles Según la planificación que nos pasó Ea Tendrían que hacer directo Con el nuevo contenido Pero tiene mucha pinta Que solo va a salir la League One Y la renovación de los héroes Eh... Hoy mismo ¿No? Que se renovan hoy los martes Y el juez la League One Pero tiene pinta que no va a salir Nada intermedio Y ese fue el principal mal De que muchos jugadores y usuarios Dejaran el juego Segunda cosa que más me estáis preguntando En el mundo mundial Chicos El tema de los SBCs Que no cuentan los jugadores del camino De la Bundes De la Bundes 2 ¿Vale? Esto lo hemos preguntado Yo, Mix4Lewichens, tío FIFA Cada día lo preguntamos Y de momento no tenemos más información Pero nos dijeron que lo estaban revisando Y obviamente Debería de contar ¿Vale? Porque no puedes cambiar Ahora las reglas del juego Porque esté un jugador De la Bundesliga Que tú le has puesto Cuando tú decías Simplemente Recompensas De... ¿Vale? Bundesliga 2 Y aquí está Eh... Bundesliga ¿Vale? Y el tercer tema Que os quería comentar Chicos Es que Ronaldinho empezó Abrió un melón Donde me decía Que notaba Que el gameplay Había vuelto Eh... En cara a cara A... Eh... Antes de la gran actualización De los porteros Que los porteros Volvían a no parar nada Así que Él me está pasando vídeos Para que yo se lo pase a ella Yo lo he comentado Y ella me ha dicho Que absolutamente No han tocado nada ¿Vale? Pero si consideráis Que hay algún cambio Y notáis Los porteros Chicos Eh... Otra vez Malos Diferentes Como que Hemos vuelto al gameplay Anterior Por favor Dejádmelo en la caja De comentarios Porque me gustaría Ser vuestra opinión Yo sinceramente Llevo 4 o 5 días Bastante desconectado De FIFA Mobile Sin jugar Absolutamente Nada ¿Vale? Es más Eh... Vendí Chicos Os autorizo un poquito Información Vendí Por ya 35 40 No sé cuánto Muy barato La carta de Harry Kane Fijaros Lo que se ha devaluado Empecé por 700.000 Lo sigo vendiendo Pero básicamente Sé que estas cartas Me las voy a quedar Porque para lo que valen Ahora Me las quedo Y subo A 120 De media Que estamos en 119 Y... Chicos Eh... Con la venta de Luka Modric y Kamavinga Recuperamos esos 50 millones Y volvemos a estar En 200 Tenemos pasta Así que es verdad Que yo tengo la gran suerte De tener pasta Para hacer los SBCs También os digo una cosa Chicos Os recomiendo Que guardéis pasta O intentar Fichar jugadores Porque es Muy posible Es muy posible Que estos SBCs Los de 3000 En la última semana Os recuerdo Que tenemos 6 semanas Donde tenemos ligas La última La del resto del mundo Pero luego El evento Dura una semana más Esa última semana No sabemos Que va a salir aquí Pero es Muy pero que muy probable Que vuelvan a salir Los SBCs De 3000 puntos De cada liga Así que podría ser Una opción Porque en esa época Ya teníamos muchos jugadores Conseguidos Teníamos Quizás Algo más de monedas Tendríamos Jugadores Que hayan bajado de precio Y podría ser Una muy buena oportunidad Tener ya los jugadores Preparados Para si sale eso Conseguir Todos los iconos prime O todos los jugadores De 102 O intentar conseguir Las máximas recompensas Free to play Y con toda esa información No me enrollo más Para acabar Chicos Me guardo los SBCs Para Para los directos De esta semana No hay mucho contenido La verdad Estoy un poco Desmotivado esta semana Pero para calabar El vídeo bien Vamos a abrir Vamos a abrir Un par de SBCs A ver si me sale Algo La 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 Y los piano Que compramos El día 40.000 No me va a salir Nada Y vamos a acabar En la más mierda Absoluta Del vídeo Sí Pero sé que vosotros Me apoyaréis Y me dejaréis Un buen like Suscribiros al canal Sobre todo chicos Y mucha suerte Para esos 5 pases En el sorteo Wow New Zero Bueno pues mira Las cartas de 92 Que tan buscadas Van Pues nada chicos Hasta luego experienced Sobre todo chines No he Muchas gracias No te 2006 Si très